Hola a todos los seguidores de mi canal en YouTube, de Facebook, de Instagram y todas las personas que escuchan estos podcasts en Spotify les deseo lo mejor en este día estamos hablando de cómo subir de peso y ya hemos hecho un tutorial previo casi que invito a que lo revises para poder que te quede claro el ejemplo que voy a poner a continuación de cómo calcular el consumo de proteínas y cómo diseñar mi dieta para subir mi masa muscular así que toma nota, presta mucha atención, estoy seguro que este video te encantará Por más ejercicio que hago Dr. Oscar David, no subo de peso no aumenta mis músculos ni mi fuerza Dr. Oscar, como de todo y no engordo Dr. Oscar David, soy un hombre sano, una mujer sana y no logro subir de peso ¿Qué tengo que hacer? Este video está dedicado especialmente a esas personas también a la niña fitness que se quiere ver mucho mejor y aumentar su masa muscular y al hombre le va a ayudar muchísimo y a los abuelitos que tienen mucha fragilidad en sus músculos y quieren aumentar su fuerza y su vitalidad este video es sumamente importante En el video anterior demostrábamos con un ejemplo cuánta proteína consumir entonces quiero empezar este tutorial desde ese video entonces mucha atención 70 kilogramos de peso pesa la persona que colocamos en el ejemplo anterior que medía un centímetro con 80 el porcentaje de grasa está en el 25% cuando tú sacas el porcentaje de grasa y lo multiplicas por 70 kilos esto nos da más o menos que la persona tiene 17 kilos de grasa cuando lo restamos en 70 la masa magra son 53 kilogramos de masa muscular libre de grasa sobre esta masa magra es que hacemos los cálculos para definir cuánta proteína le voy a dar a mi paciente idealmente si yo quiero que mi paciente suba su masa muscular tengo que darle entre 2 y 4 gramos de proteína por kilogramo de masa muscular libre de grasa para fines didácticos lo he encerrado en 350 y 200 gramos de proteína en el día proteína de origen animal o proteína vegetal doctor Oscar entonces cómo calcular cuánta proteína consumir si 100 gramos de proteína animal en este caso pechuga de pollo aporta 20 gramos de proteína entonces la pregunta es si le tengo que dar entre 50 y 200 de proteína en el día cuánta proteína animal debería consumir la persona si hacemos esta regla de 3 encontraríamos que para el primer caso para darle 50 gramos es decir 2 gramos de proteína en el día esa persona tendría que consumir 250 gramos de proteína animal en el día y si le vamos a dar 4 gramos es decir un físico culturista o una persona que ya entrena muy fuerte y quiere aumentar su masa muscular tiene que consumir 4 gramos de proteína por kilogramo de masa muscular en el día y eso nos diría que es más o menos un kilogramo de proteína en el día doctor Oscar David dijo un kilo un kilo de proteína en el día por eso y aquí viene una connotación sumamente importante estas personas físico culturistas o atletas o deportistas o las personas que están en el mundo fitness y quieren aumentar su masa muscular necesitan y esa es una gran conclusión la suplementación es sumamente difícil que tus músculos crezcan sin suplementarte sin utilizar batidos de proteínas obviamente existen diferentes batidos de proteínas unos que son realmente limpios otros que vienen con cargas de azúcar entonces es muy importante que tú te asesores de un profesional para que seamos nosotros y te definamos cuál es el mejor batido de proteína que tú puedes consumir para la ganancia de masa muscular y otra cosa importante es que no es tomar proteína por tomar existen unos horarios para consumirlo existen unos tipos de proteína de batido que es importante recomendarte dependiendo de tus objetivos entonces que quede clarito algo que este es el consumo de proteína y recuerda que las proteínas se clasifican en tres las proteínas magras las proteínas no magras y las proteínas con carbohidratos proteínas magras como la clara de huevo recordarte que una clara de huevo aporta entre 5 y 7 gramos de proteína entonces también hay que jugar con ellas para poder llevarte a este nivel de consumo de proteína recuerda que las proteínas no magras son las carnes y los lácteos porque estas proteínas tienen tanto grasa como proteína entonces es muy importante definir cuánto pollo cuánto pescado cuánto leguminosas han de consumir porque la tercera familia son las proteínas con carbohidratos que en este caso serían las leguminosas frijol, lentejas, garbazos, blanquillo entonces lo que hacemos aquí en el centro médico es definirte cuánto de claras de huevo cuánto de pollo cuánto de pescado cuánto de res cuánto de cerdo cuántas leguminosas para poder que lleguemos a estos niveles de consumo de proteína qué suplemento consumir para que tu masa muscular crezca tu fuerza aumente y obviamente acompañado bajo un profesional este video pretende ser un tutorial que te ilustre y te ayude a hacer los cálculos de cuánto proteína consumir pero recuerda siempre la importancia de visitarnos aquí en el centro médico en la ciudad de Cali para que nosotros seamos quienes te direccionemos te digamos cuánta proteína cuántos carbohidratos cuánta grasa consumir para que así logres objetivos guiados por un médico profesional que te ayude con esos objetivos que muy seguramente tú te has puesto este año y no lo has podido conseguir el año anterior te deseo lo mejor en este día por favor comparte mi tutorial estoy seguro que ayudará muchísimo a la comunidad para poder mejorar esa masa muscular mejorar ese rendimiento en la actividad física subir de peso sin sufrir y sin aumentar la grasa corporal te quiero mucho que Dios siga bendiciendo tu corazón que tengas un resto de día muy feliz recuerda que te habló el médico Oscar David Hurtado ¡Chao!